¡Cabrón! ¡Cabrón, p***! ¡Cabrón, p***! ¡Cabrón, p***! ¡Dios de p***! ¡Ja, ja, ja! ¡Está buscando dentro de los pu**os! ¡Caba! ¡La había hecho queriendo mamones, maricones! ¡¡¡¡¡Que cabrón, p***! ¡¿Cabrón yo no? ¡¡¡¡Que cabrón no queridos! ¡No no, no, no! ¡¿Viva ya en realidad? ¡¿Viva ya en realidad? ¡¡¡Que cabrón yo no lo otorga! En la caja, ahí le digo, en el breve, que ver, lo he dicho, se me han robido. Me han dicho como temprano. Estamos tranquilosos. No, 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 no. No, es muy temprano. ¡Ay, que está grabando!